¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es miércoles 21, son las 6 y media de la tarde y no he hecho absolutamente nada hoy. Ayer y martes y lunes sí que he hecho, pero hoy no porque hoy tenía cita con el médico y después ya me he ido a hacer unos recados y después he hablado con mi madre que mis padres se iban a comer con mi hermano y mi cuñada y yo he dicho pues yo también voy a ir porque como me encontraba hoy la verdad que me encuentro muy bien, así que digo, se iban a un restaurante y digo pues voy a ir yo también, así que era en un pueblito cerca de donde yo vivo pero claro, mientras hemos ido, hemos comido, hemos vuelto, así que son las 6 y media. Y ahora, a ver por dónde voy, porque claro, vale, tengo aquí anotadito como os enseñé la otra vez tengo que hacer, en teoría es una ranita, una corona, un chupete de silicona y un portapañales la ranita no me va a dar tiempo de hacerla, entonces voy a hacer una corona, un chupetero de silicona y el portapañales, eso es lo que voy a hacer ahora, voy a dejaros también fotos de todo lo que hice el lunes y el martes, así lo veis por si alguien no me sigue en redes sociales y qué más, yo creo que ya está, ah no, han entrado pedidos nuevos, vale, porque tengo el mes de, este mes de febrero ya lo tengo completo y el mes de marzo me falta por completar el último pedido, o sea el 46 creo que es exacto el mes de marzo, 47 es el último que he impreso, vale, pues voy a ver todos los pedidos que han entrado para poder imprimirlos y ya también anotármelo, porque me queda libre la última semana de marzo entonces cuando ya complete toda esa última semana de marzo, ya tengo agenda de febrero y marzo completa el mes de abril finalmente, todo el mes lo que voy a hacer es el stock, porque empecé haciendo, a ver me estoy quedando sin batería en la cámara, vale, ya os estáis cargando, pues lo dicho, que eso, que yo iba a hacer ahora la última semana de febrero, iba a continuar haciendo stock la última semana de marzo iba a hacer stock, pero es que en una semana no me da tiempo de nada lo único que tengo es las telas clasificadas y ni siquiera he empezado a cortar, porque eso es lo que hice la primera semana de, o sea la última semana de enero, eso es lo que hice, que os conté lo del cajón desastre así que no, voy a todo el mes de abril tranquilamente, voy a, como hice el año pasado voy a coger todo el mes, voy a cortar todo, voy a coser todo y entonces cuando active la web a finales de abril ya todo será, bueno todo no, algunas cosas lo que es en plan maderas y todo eso, eso lo tengo que hacer en el momento pero lo que es tema coser ya casi todo será, será bajo stock, o sea ya lo que hay en la página es lo que se podrá, lo que se podrá comprar, así que nada, voy a imprimir los pedidos nuevos que hayan entrado, voy a verlo en la página web, pues con la tontería, 47, 48, a ver, a ver ahora cuando me anote todo bien en el calendario, sí, ya faltará, faltará poquito es que justo ayer, no lo anuncié, el lunes creo por Instagram, porque ahí es donde como publico más lo publiqué así en, a ver si se ve, no sé si se va a ver ahí lo publiqué así, como diciendo que tenía libre esa, esos días de esos días de marzo, entonces pues bueno ya ahora una vez los los ocupe vale, pues nada, voy a ordenarme esto bien y me voy a poner a hacer hacer lo que tengo que hacer hoy y ya está hoy me siento bien, la verdad mañana tengo también que no me acorde que este mes no había pedido cita con la psicóloga y le he hablado también esta esta mañana y me ha dicho pues mañana jueves a las 6 y media digo pues, perfecto así que mañana por la tarde también tengo que ir a la psicóloga y nada, y el médico bien, es que nunca os lo he enseñado, pero bueno a raíz de, yo pensé que era a raíz de la de la ansiedad que, claro, como tenía que salir por algún lado la ansiedad, entonces empezaron a salirme que eso a veces, el de la mano por ejemplo eso es psoriasis entonces bueno, pues lo tengo ahora lo que pasa es que me estoy echando ya unas que no tengo mucho ya me estoy echando unas cremas claro, a mí al principio me salió en las piernas pero en las piernas es así y súper, primero estaba como morado después, ahora al ponerme la crema ya está como más rosita entonces claro, como que los de las piernas sí que necesitan un tratamiento más fuerte pero claro, yo ya empecé a asustarme porque de las piernas como que estuvo muchos meses solo la psoriasis en las piernas y de repente empezó a salirme por todo el cuerpo que de hecho aquí en la ceja a veces hay como rojito o como si fuese son como la pielecita muerta que siempre me fijo pero pues muchas veces y es por eso porque ahí en la ceja también tengo entonces claro, yo ya no quería que o me saliese en la cara o no sé, ya como que me asusté más y nada, y por eso he estado desde diciembre, enero, febrero exacto, los tres meses estos he estado yendo, haciéndome pruebas me hice una biopsia entonces como que por eso cuando iba al médico y tal era por eso pero hoy ya era como la cita final con la dermatóloga porque ya tenía todos los resultados entonces ya me ha dado un tratamiento que tengo que ir mañana a la farmacia bueno, a la farmacia del hospital porque es un tratamiento que me hacen como para mí y nada, así que estoy he ido sí que es verdad que me he levantado un poco ahí en plan de ahora me tengo que esperar en el médico pero no, porque hemos llegado a las 12 tenía la cita hemos llegado y enseguida que he llegado me han llamado y yo digo, perfecto y ya eso así que ya como hoy me sentía feliz en ese sentido ya no he hecho nada en todo el día pero bueno por un día no pasa nada y lo he dicho después de echaros toda la chapa y contaros mi vida entera vamos a ponernos vamos a ponernos a ello listo bueno, ahora sí ya lo tengo todo organizado y bien porque como yo siempre como que voy dos o tres días me pongo ahí por ejemplo yo en Instagram pongo el 25 pero igual yo voy por el 23 ¿sabes? como para tener ahí como un margen de error por si lo que fuese tener ahí dos días libres ¿no? por así decirlo así que nada voy a ver lo que tengo que hacer que necesito animal mint y globos con tejido coral vale pues vale vamos a empezar vale no me queda no me queda waffle color coral waffle color coral voy a tener ¿y qué hora es? menos 10 voy a tener que ir a comprar iba a ver si tenía ahí hecho pero no los que tengo hechos son portadocumentos creo que me siento bien para ir yo sola y es un momento está ahí arriba me acompañáis y vamos a vamos a comprar lo que me hace falta ay madre dicho y hecho a ver si allá vamos vale ya estoy no hay nadie prácticamente por la calle así que estoy bastante bien hoy sí que en la comida ha habido un momento ahí que me ha dado como un en plan de bajoncillo así pero bueno ya poco a poco la terapia va haciendo funcionar mi cabeza bien y he podido he podido pararlo así que nada ya voy llegando y creo que también la pastilla que os dije la otra vez que me había dejado creo que ya está otra vez haciendo como efecto ay pero mi calle es cuesta para arriba y me canso más pero bueno ay que bien ay hoy hay días que no tengo ganas de nada y hay otros días que madre mía ya lo tengo qué bien ay es que de sentirse así perdón que sea muy pesada con esto pero es que sentirse una persona normal sin tener que pensar que me va que me voy a morir aquí en mitad de la calle pues quieras o no así que estoy feliz nada pues ahora llego me pongo os voy a poner en os voy a poner en cámara en cámara rápida y así ya veis lo que porque ya no me quiero entretener más ya llego me pongo a cortar y lo veis en cámara rápida y ahora os enseño cómo queda cómo ha quedado todo porque son las 7 pero hasta las 9 o por ahí no creo que no creo que termine no creo que y ya rápida y veloz ya he hecho el bueno no sé si antes os he enseñado el estampado pero es este estampado que es el de globos con el waffle coral así que ahí está ahora voy a ponerle el nombre porque el pedido solo es del portapañales y portatoallitas así que ahora le pongo el nombre lo empaqueto y ya lo dejo listo y también he podido terminar la corona así que ya está y después el chupetero ya es un chupetero que tengo hecho que solo tengo que ponerle la inicial así que también voy a hacerlo ahora y así ya mañana voy a tachar así ya mañana solo me quedará hacer la ranita bueno y terminar la corona a ver que ahora le preguntaré también no sé qué hora es son las 8 y 20 ahora le preguntaré a la clienta a ver cómo quiere combinarlos y con porque este sí claro este estampado lo suelo combinar o con el naranja o con mostaza entonces pues a ver cuál es el que es el que quiere aunque creo espero creo que porque hay veces que pregunto en el momento porque me escriben en plan de hecho pedido tal pero ya no mira si hable con ella vale hable con ella pero no le pregunté pues perfecto ahora le preguntaré y ya está voy a voy a ponerle el nombre al portapañales que es el nombre de niña y a sacar el chupetero que el chupetero es el de hojas minta aquí está a ver sí es este es este chupetero porque yo hice para la sección de stock hace un tiempo hice en plan varios y simplemente dejé como ahí el huequecito para poner ahora la inicial entonces simplemente pues quito las tres bolitas estas pongo la inicial y ya y ya lo cierro y creo que ha elegido si ha elegido bien ha elegido este porque así también supongo que le combinará con con la corona vale pues lo dejo aquí y nada y esta creo que voy a ponerle el nombre en gris tengo que hacer también pedido tengo que hacer yo muchas cosas porque quiero hacer también lo de ay pues tengo ahí doblados quiero hacer también lo del día de el día de la madre porque como el día veinti el día veinti nada el mes de abril estará la web cerrada y claro el día de la madre ya es en mayo entonces sí que voy a preparar unas cajitas en plan unidades limitadas no sé aún que pondré alguna tacita haré algún diseño para el día de la madre y tal que eso igual me entretengo esta noche haciéndolo y así hacer las muestras y todo eso y ya tenerlo como preparado para poder poder ponerla en la página web pero claro como cerraré la página web pues más pronto que tarde para poder hacer el stock entonces cuando la vuelva a abrir algunos días de que eso irá avisando todo por instagram cuando la vuelva a abrir en abril será simplemente para poder comprar la cajita del día de la madre porque no como muchas o sea es algo que durante todos los años también lo he hecho pues entonces no quiero como dejaros sin el día de la madre así que pero bueno eso ya lo pensaré después pero lo tengo que tener lo tengo que tener en la cabeza a ver ahora lo dicho bueno no sé si habéis visto las otras lo subí la semana pasada vídeo de de las máquinas que tengo y de y de preguntas que ya me hicisteis así que nada he puesto en el tapete el vinilo gris y ahora aquí en la aplicación de Cricut voy a poner el nombre que se llama Nia perfecto es que es súper es súper rápido vale la plancha también la tengo calentita ay pues mira por lo menos he podido adelantar adelantar no no bueno podría hacer el peto la verdad pero ya no me apetece nada me voy a duchar y ya ponerme el pijama y descansar aquí os enseño una vez el truco Nia por ejemplo es con el acento esta tipografía no admite acentos entonces lo que hago es que el puntito lo corto y después yo lo plancho como dobladito como si fuese un acento así que primero pongo el nombre ahora pongo el acento y le pongo papel vegetal pues listo le voy a hacer la fotito y y envolverlo porque así ya lo tengo listo para mañana voy a sacar también la etiqueta de envío vale ya está y ahora aquí el sobre y esto para envolver hay cositas que no las envío en cajas porque no tengo cajas tan alargadas entonces pues bueno lo pongo en el sobrecito y ahora lo envuelvo como si fuese como si fuese un regalo que tengo aquí el papel el fusfus para que huela bien y ya bueno me ha faltado jolín la etiqueta la etiqueta de lavado aquí tarjeta de lavado la tarjetita y una pegatina le voy a poner un un pavito real perfecto ahora ya en su sobre y la etiqueta de envío y ya estaría así así que nada ya estaría el miércoles por hoy voy a terminar de poner aquí la B pero ya como esto no tengo que envolverlo ni tengo que hacer nada que es para terminarlo de mañana y a recoger aquí un poco y a barrer que tengo ahí no sé si lo veréis si todo eso de ahí es es basura y por bajo de la mesa también porque tengo una caja donde tiro es mi papelera abajo de la mesa pero muchas veces la muevo y cuando tiro lo estoy tirando todo todo fuera así que nada voy a barrer y a dejarlo todo ordenadito y limpio para mañana trabajar empezar a trabajar más más a gustito mis gracias por haberme acompañado sola a comprar y nos vemos mañana chao buenos días por la mañana bueno por la mañana no porque son las dos de la tarde eh caos de mañana porque bueno iba a hacer lo que os dije ayer del peto pero la chica está trabajando y me ha dicho que ahora después cuando pueda lo mirará y me dirá qué combinación quiere entonces no no he podido adelantar nada encima el portátil no sé qué le pasaba al illustrator no puedo bueno tenía que actualizar el portátil eh tenía problema ahí con el illustrator y necesito solucionarlo para poder hacer los diseños eh de unas cosas que tengo que hacer entonces pues nada eh todo fatal así que he perdido toda la mañana delante del delante del ordenador y ahora pues voy a hacer lo que lo que me toca hacer hoy que le he hablado a la otra clienta porque es una corona y dos camisetas entonces eh bueno el estampado que ha elegido es este que es eh tardor entonces tengo que mandarle combinación a ver que que color quiere la combinación que más le va es el rosita o mostaza así que le voy a mandar fotito y a ver que que combinación elige tengo aquí que esto lo tendré que ordenar también en algún momento son eh es tejido de algodón eh de color liso pero tengo aquí un montón de cosas así que nada voy a voy a hacer las fotitos voy a mandárselo y a ver que me contesta igualmente mientras me contesta la chica de este estampado yo voy a ir haciendo la corona porque como la base es de estampado entonces voy a voy a adelantar y hacerla y hacer la base y poco más ahora ahora os voy contando esta clienta ha sido rápida y veloz ya me ha contestado así que voy a cortar la corona y a dejármela y a dejármela cortada porque así mientras voy a hacer voy a hacer la comida y ya una vez tenga la comida y coma pues ya me pondré a a coserlo pero así por lo menos voy adelantando ha elegido esta bueno este estampado que os decía con mostaza así le había propuesto el nombre en oro rosa pero creo que haré todo y cuando lo tenga ya todo le mandaré le mandaré fotito para que vea como queda el nombre y los pompones y todo eso pero bueno por lo menos coser la base la base de la corona y las camisetas es lo que lo que quiero hacer primero y ya poder terminar con el con el resto así que nada voy a terminar de cortar esto voy a a ver si que no sé si me ha contestado vale no me ha leído pero no me ha contestado aún ahora me ha contestado pues bueno vale ya he puesto la voy a hacer canelones entonces los he puesto en el horno ya tengo la ay tengo que esperar que poner esto a grabar para el blog del blog diario así que ya está grabando el móvil y aquí ya he hablado con ella ya lo tenemos todo claro voy a hacer las camisetas que es la letra P y la letra C voy a cortarlo podía cortarlo con la Cricut pero no lo voy a cortar con la Cricut porque tengo las iniciales las tengo aquí que tengo aquí un montón de iniciales entonces sabéis que si las tengo prefiero hacerlas a mano que es esta la C para la pequeñita es que son dos hermanas entonces una una camisetas para cada una y aquí el otro estás ahí Lulu estás ahí tu cariño que pasa que tienes hambre también si viene a buscarme es porque tiene hambre a ver tela para poder hacer las iniciales vale ya las tengo así que voy a cortarlas y a poner también el bordecito en mostaza y lo que también quiero probar esta tarde porque no sé si fue por aquí creo que fue por tiktok creo alguien me recomendó que las cajas de bueno yo a las cajas les pongo una pegatina pero alguien me recomendó que a las cajas con sublimación o sea las cajas marrones de envío con sublimación puedo como planchar en este caso el logotipo de el logotipo de puperita y y que se quedaba bien entonces quería no sé como sacarme la duda y ver si si realmente se puede se puede hacer eso así que creo que como tengo que hacer también porque claro a la vez por eso esta mañana quería sí o sí arreglar lo que me estaba pasando con el con el ordenador porque estoy haciendo lo del día de la madre entonces sí o sí necesito el ordenador para hacer el diseño y como tengo que hacer una prueba con sublimación entonces de paso que hago la prueba para lo del día de la madre pues voy a ver si puedo hacer también lo de lo de las cajas y a ver a ver qué tal queda porque así pues poner el logo en grande encima de la caja y después la etiqueta a lo mejor no tan grande pero ponerla como a un lateral para cerrar la caja también estaría también estaría guay así que eso es lo que también haré esta tarde ahora bueno cuando termine de hacer todo esto primero primero los pedidos ah y la otra clienta también me ha contestado y ha dicho que también quiere el esto la la ranita en mostaza bueno voy a repetir el mismo proceso voy a voy a cortar el bordecito y voy a plancharlo en las camisetas y así ya una vez lo tenga planchadito ya listo para poder coserlo todo y ahora ahora os enseño ya me he sentado señor tenía que ir ayer os dije tenía que ir a las seis y media a la psicóloga esta mañana me ha o sea no he podido ir a la psicóloga porque tenía que ir a hacer otras cosas que no me acordaba porque yo le dije ayer cuando me das cita pues no ayer no ante ayer no no ayer miércoles le dije cuando me das cita y me dijo el jueves a las seis y media y yo le dije muy rápido que sí pero tenía que ir a hacer otras cosas entonces no he podido ir a a la psicóloga he ido a hacer eso todo esto ya lo tengo cosido y terminado solo me falta poner los pomponcitos a la corona que ha quedado así ahora estos pompones van en rosita y los números también los tengo ya hechos y las camisetas así ha quedado una y así ha quedado otra muchas veces me preguntáis que si solo al planchar las iniciales pero como veis ahí no lo plancho o sea lo coso para que lo veáis mejor van las dos cosidas porque si solo lo pongo después cuando se enfría se la como se llama la entretela adhesiva se se suelta se despega así que nada camisetas hechas les voy a poner el nombre en el nombre en oro rosa que lo tengo aquí le va a quedar genial y los pomponcitos y los números vale perfecto pues a ver voy a pegar no voy a cortar voy a cortar los nombres mientras yo pego los pompones son paula y carmen a ver el tamaño así ya me lo dejo hecho y no sé qué hora es son las ocho y media este de catorce trece trece y trece le voy a hacer pues igual trece y trece vale son las ocho y media quería hacerlo de las cajas pero creo que se lo voy a hacer mañana y ya está ahora ya voy voy a parar ya o sea lo de las cajas que os dije de sublimación pero ya no no me apetece la verdad lo que estaba pensando era en irme a pasear a la a la perrita como ayer salí y me encontraba bien y hoy la verdad que también me encuentro me encuentro bien entonces creo que voy a hacer eso voy a a sacar yo sola a la perra y así pues carmen esperad es que pensar y hablar no no puedo y así ya me lo dejo hecho pero bueno la cuestión es que voy a sacar a la perrita y así la paseo y yo de paso también salgo vale el peto no me ha dado tiempo pero bueno no no pasa nada este pedido que estoy ahora haciendo es para recoger aquí en casa o sea que no hay problema y ya mañana que tengo que hacer dos babis y no sé que más tengo que hacer vale pues ya lo tengo casi ya lo pongo a cortar mañana ay que no le he dado pensé que le había dado a grabar al blog pero bueno no pasa nada pues lo he dicho corto los nombres y ya mañana ay lo he dicho que ya mañana haré el peto que más a ver mañana tengo que hacer el peto bueno voy a ir tachando porque si no mira la corona ya está el chupetero también el portapañales también la corona también dos camisetas también mañana tendré que hacer la ranita y después me puse para viernes y sábado por la mañana dos babis una mochila y dos bolsas así que mañana empezar un pedido nuevo y terminar me he equivocado y en vez de poner como he puesto dos trozos de vinilo en vez de poner los nombres separados los he puesto juntos y entonces se ha cortado uno hasta la mitad pero bueno no pasa nada voy a pegar primero esto perfecto ya con los pomponcitos así y ahora los nombres voy a pegarlos tengo que pedir vinilos porque blanco negro dorado oro rosa no me queda ya mucho mucho bueno de blanco creo que no me queda nada a ver si los pido ahora después y así pues el lunes poder tenerlos se ha cortado mitad y mitad pero por lo menos la E ha quedado como a mitad de la E y la N la niña se llama Carmen entonces ha quedado ahí como aquí está la N pero ahora al plancharlo no pasará nada vale voy a poner primero este y después ya juntarlo bien con la N si utilizáis oro rosa el oro rosa se tiene que dejar enfriar por completo antes de quitar antes de quitar el plastiquito una vez ya está más o menos frío no se ha pegado ay si nos digo o sea tonta no soy lo siguiente a tonta tenía la plancha apagada madre de dios ay quiero terminar hoy ya en fin en fin en fin ahora también lo que haré será pasar todos los vídeos al portátil para poder ahora madre mía para poder editar este blog ahora sí siempre con papel de horno le doy como otra planchadita en plan pues no sé por qué pero como para que se quede mejor más lisito porque a veces al levantarlo pues puede quedar algún como no muy muy bien adherido pero no se queda perfecto a ver esto lo que voy a hacer ahora también que han entrado pedidos nuevos a organizarme la agenda porque si está ya si está la agenda completa tengo que cerrarla que le he puesto esto madre mía hoy lo he cosido con la etiqueta de puperita al revés está bien pero la etiqueta mal en serio es así he cosido los velcros del revés pues mira pero es que si no no encajará ahora mañana los cambiaré en fin así ha quedado esta camiseta esta camiseta a ver si se ve ahí un poquito como el juntito entre la e y la n aquí no sé si se ve bien pero bueno espero que no se vea porque entonces es porque estará estará bien pero que va apenas apenas se nota así que listo voy a voy a hacerle foto porque tengo que subirlo al blog diario aquí están los números también y ya me voy a poner a a ver me voy a poner a imprimir el último que imprimí ayer era el 151 en serio no le he dado al botón de grabar el blog estoy más tonta que tonta que he grabado no he grabado nada nada de los nombres en serio ah vale si lo he grabado ah porque le había dado ya a que parase el vídeo madre mía de verdad es que cuando todo sale mal todo sale mal pues nada en fin ay dios y ahora se me cae al suelo hoy tengo las manos de plastilina a ver ranita corona pack neceser más cambiador porta pañales porta toallitas lo necesito para abril así que cuando tú puedas perfecto y la otra no me ha puesto vale pues no pasa nada vale voy a hacerle el vídeo para el blog le he hablado a la clienta y le mando la foto porque como ella me había dicho es que no sé si el oro rosa quedará muy bien tal y yo ya tenía la cabeza que iba a quedar bien con los pompones en rosita y todo ahora os dejaré también las fotos bien para que lo lo veáis bien y y claro le he hecho la foto ahora y se la he mandado y me pone me encanta queda monísimo así que perfecto pues ya y así que ya si mañana o pasado o cuando quiera pasa a recogerlo por casa y listo ahora me anotaré también esto y que más y ya está y ya voy a dejar voy a dejar de no sé no he grabado mucho hoy pero bueno voy a dejar de grabar lo voy a empaquetar rápido voy a terminar esto también y ya me voy a duchar a hacerla bueno a duchar no voy a sacar a lua bueno igual os vuelvo a meter clip porque bueno o igual grabo para tiktok igual grabaré para tiktok cuando salga a pasear a lua y y nada saco a lua me ducho ceno y me voy a dormir o sea ya 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 ay en fin hasta mañana hola feliz sábado ayer no grabé absolutamente nada ni para el blog diario ni para aquí para para youtube cosí la mochila me falta poner las cuerdecitas es así y después las dos bolsitas que una era con el estampado bosque pastel con el rosita también la tengo y después la otra a conjunto de la mochila con el estampado forest y el verdecito ayer me faltaban telas porque también corté corté todo lo que me hacía falta que eran los babis y el peto me faltaba el mostaza para el forrito del peto y después las mangas así que ayer ayer fui a comprarlo también las mangas de un babi van en este colorcito para el peto y para las mangas del otro babi así que nada ya lo tengo ahí y ahora ya simplemente me queda hacer los dos babis y el peto así que voy a voy a terminarlo así que voy a ¡Gracias! Ya estoy hasta el moño de coser, madre mía, voy a guardar porque tenía varios colores verdes Entonces le he mandado a la clienta que color quería para las mangas y ya me ha contestado pero ya tengo los babis terminados Me falta el peto, que el peto ahora pensé que tenía las... es que no tengo Para los tirantes pongo como unos reguladores y no me quedan Así que esta tarde, lo que pasa es que es sábado por la tarde, no creo que esté abierta la mercería Pero bueno, me asomaré a ver si está abierta y si está abierta lo compraré Ya tengo... bueno, aún no está terminado Tengo los babis ya que he puesto ya las gomitas en... a ver... jolín Aquí, las gomitas en los puños, he hecho también aquí los ojales de todo y ya está todo aseado por dentro y todo A ver, que no salga yo... aquí, está ya todo aseadito y ya está, he hecho este, me falta la goma del cuello ¿Qué más me falta? Ah, coser el bajo y poner los botones Tengo ya este... y después el verde ha elegido este, que creo que le va... le va bastante bien porque es igual que el verdecito de la... de las florecitas Así que... este y lo mismo, la... la goma del cuello, los botones y el bajo, es lo que me queda, pero ya... no tengo ganas de más Así que eso me lo dejo ahí y ahora lo que estaba pensando... era hacerlo de la caja Porque qué hora es... bueno, son las dos ya... Sí, voy a intentar hacerlo de la caja y lo del otro... y imprimir el diseño... De lo del día de la madre también... y así ya hago la muestra... y veo como... como queda... para ya estar tranquila de que si queda bien... pues ya eso que tengo adelantado... Eh... ¿Qué más? Yo creo que ya está... si esta tarde voy a por... los enganches... ya puedo... terminar el peto... y si no, lo coseré todo... Pero me dejaré abierto como la parte de aquí delante, que es donde van los enganches... y el lunes por la mañana voy, lo compro... Los pongo y ya... lo tengo para también que me dé tiempo de enviarlo todo el lunes... Y... Ayer no grabé porque ayer... Eh... Lua no está muy bien, no sé qué le vuelve a pasar... En su momento ya fui al veterinario, le dio el medicamento y se le pasó... Pero ahora otra vez vuelve a tener lo mismo y es que de repente se ahoga... Pero qué pasa, que de normal ahora por ejemplo estaba fuera en el sofá durmiendo y estaba bien... Pero eh... por la noche, no sé, a lo mejor a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana o... Esta noche no, la noche pasada, no sé si lo dije... De repente a las... 6 y media de la mañana... Empezó otra vez a ahogarse, a ahogarse, entonces ya me desperté, ya estuve ahí con ella... Porque antes lo hacía como un ratito pequeñito, o sea como en plan segundos... Pero el otro día estuvo como 3 minutos, porque yo la grabo... Para saber cuánto tiempo ha estado y estuvo como 3 minutos haciendo lo mismo, entonces pues bueno... Eh... ayer hablé con la veterinaria, pero hasta el lunes, hasta mañana... Hasta... no mañana no, hoy es sábado... Domingo, el lunes... El lunes tengo que llevarla otra vez y a ver qué... No sé, a ver qué le pasa... Así que eso, ayer no grabé porque... Eh... Como me desperté a las 6 y media ya no me pude dormir, ya estaba pendiente, ya estaba como nerviosa... No me apetecía... Nada, quería como hacer el trabajo... Que en verdad fueron las 3... Las 2 bolsas... Y... Las 2 bolsas... Bueno, corté todo... Cosí las 2 bolsas, cosí la mochila y terminé de cambiar de la corona que estaba mal... El velcro también lo... Lo cambié, la chica vino a recogerlo... Y también... Eh... Vino a recogerlo... Yo de paso que ya bajaba a la calle a dárselo... Fui a comprar también... Era como que necesitaba... No grabé nada ni en la calle ni nada por eso... Como que... Salí a la calle, me sentía bien... Fui a comprar las telas... Después por la noche saqué... Otra vez dio sola a pasear a la... A pasear a la lúa... Y no sé como que necesitaba... Y de hecho me puse a hacer... Porque una de las cosas que me decían en el psicólogo era que... Porque claro... Yo empecé en puperita porque era como mi hobby de coser... Eh... Porque yo empecé... O cogí puperita... Porque yo hice un trabajo en... Cuando estudiaba moda... Hicimos como un concurso para una empresa de... De... Infantil... De trajes... Bueno, no era trajes... Sí... Era ropa infantil en verdad... Entonces hice... Hice lo del concurso... Y como que ya ahí me gustó también el tema de... De bebé... Entonces el hecho de coger puperita... Fue... Porque me gustaba... Entonces era como mi hobby... Pero la psicóloga me dijo... Tienes que buscarte algo... Que sea también como que te guste... Pero que no sea tu trabajo... Entonces me compré arcilla... De esta que se seca el aire y tal... Entonces ayer como que a las 7 y media de la tarde o por ahí... Dije... Voy a hacer... Como me gustan mucho las tazas y todo eso... Dije... Voy a intentar hacer como una taza en arcilla... Y estuve ahí como una hora y media o por ahí... Que madre mía... Porque es súper difícil... No me quedaba bien... Total que al final... Cuando ya la tenía... Como que... No me convenció... Y volví a hacer toda la arcilla una bola... Pero... Creo que fue la hora y media... O sea... Estuve súper feliz... No pensé en nada... Porque estaba tan concentrada en hacer que quedase... Que quedase bien o que quedó un churro... Pero fue como ese momento mío de... De... Me reí porque me estaba riendo yo sola... De decir... Andrea que desastre estás... Estás haciendo... Hice como dos tazas... Y claro... Hice una... Hice una bola... Y dije... Pues voy a intentar hacer otra... Y al final ya como era casi las 9 de la noche... Dije... Paso ya de... De hacer la taza... Pero fue el momento ese de decir... No sé... He estado bien... Así que voy a intentar por lo menos... También todos los días o dos veces a la semana... Intentar hacerlo de la arcilla... Salga lo que salga... Ya os iré enseñando... Pero es como ese momento mío de... De eso... De reírme... No pensar... Y estar... Y estar tranquila... Así que nada... Voy a hacer lo de las cajas... Ahora voy a preparar el diseño y todo eso... Lo... Bueno... Ahora os enseño como... Como lo hago... Por si también os sirve... A alguien... Y... Bueno... El diseño del día de la madre... No lo... No lo enseñaré... Pero espero que os guste... Porque la verdad que me ha... Me ha... Es en la línea de puperita... Pero... Más para las mamás... Entonces... Creo que estará... Estará guay... Y os gustará... Así que ahora preparo el diseño... Y... Ay... Había escuchado un ruido... No... Pensé que se estaba otra vez ahogando... No, no... Vale... Preparo el diseño... Y ahora os enseño a ver cómo queda... Cómo queda la caja con... Bueno... Si se puede... Si queda sublimado en la caja de cartón... Pues entonces... Perfecto... Ahora os enseño... Se me olvidaba grabaros... He impreso ya el... El logo... Y... Entonces... Ahora ya lo había puesto aquí en la cajita... Voy a plancharlo... Pero lo voy a planchar... Con la pequeñita... Para no ponerlo en... En la grande... A ver... ¿Qué tal sale? Yo prefiero con la pequeña... A ver... A ver cómo queda... Que se caliente... Y ya he hecho también la... He hecho la muestra también de... De lo del día de la madre... Y ha quedado... Ideal, ideal... Me encanta... Vale, ya está calientito... A ver qué tal... Lo que pasa es que claro... No sé yo qué tan rentable... Será... Será gastar... Papel de sublimación... Y tinta de sublimación... Pero bueno... Porque para eso... Igual un sello es mucho mejor... Sí va quedando pero... Bueno... Supongo que con la otra... Con la plancha grande... Meto la caja y se... Y se calienta bien... Y se calienta bien... No sé si se ve desde ahí... Ya se va quedando un poco... Pero en claro... Negro, negro... Tendría que estar como más... Más rato apretando aquí... Pero bueno... Creo que así está bien... Ay mira... Qué bonito... Claro... Aquí hay mucha tinta aún... Y aquí no queda tan tan negro... Pero oye... No ha quedado nada mal... Qué bien... Pues mira... Quien me dio el tip... Muchas gracias... Porque yo en su momento... Había pensado en comprarme... Ay mira... Había pensado en comprar un sello... Pero dije... No pasa nada... Le pongo la pegatina y ya está... Pero queda bonito así también... Y ahora después le pongo aquí... La pegatina para el cierre... Y ya está... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Ah, y otra vez planchando sin enchufar la plancha. Como estaba enchufada hace un momento ya se ha apagado. Bueno, aquí este... Así que lo he dicho, me he pasado el día tranquila, leyendo, he hecho la comida tranquilamente, también... Y de relax, que ya lo necesitaba. Ah, finalmente ayer no había, no encontré en la mercería, estaba cerrada. Entonces no encontré los... Los... Sí, los... esto, para los tirantes que os dije del peto. Así que no he hecho el peto. Y mañana ya por la mañana tranquilamente, que realmente el pedido del peto y esta corona, que la corona sí que la he terminado. Ahora le tengo que poner aquí el nombre. Todo eso es para abril, pero yo ya... Por eso no me corre como tanta prisa de enviarlo mañana, mañana tranquilamente por la mañana. Ir a la mercería y terminaré el peto. Y yo creo que ya está. Bueno, ahora tengo ya como medio... este blog lo tengo como medio editado. Así que me faltará añadir lo de ayer y esto. Que estoy grabando ahora. Y poco más, así que nada, voy a terminar. Os lo enseño así por encima para... Es que no iba a grabar vlog y iba a decir en plan... Lo subo mañana tal, pero digo no, no voy a dejarlo sin vlog. Y tampoco quería deciros... El resultado de lo que he terminado lo podéis ver en... En Instagram o algo así, no. Yo prefiero enseñárselo. Voy a enseñárselo, pero que sepáis que por eso he subido... Voy a cargaros. Que sepáis que por eso he subido tarde el vlog. Porque claro, ahora tengo que acabar de editarlo. Exportarlo, subirlo a YouTube. Así que nada, pero bueno, por lo menos tenéis... Tenéis el vlog. Lo que estoy utilizando es lo de la plancha grande. El papel este térmico para la plancha. Dije, a ver que algo que no me queme la mesa. Y la verdad que va bien. Y así es como finalmente ha quedado. Esta es la mochilita. Y aquí la bolsita. A conjunto con el estampado Forest. El nombre, los botoncitos que he cosido antes. Y aquí este solo era la bolsita y el babi. También pues a conjunto con el rosa. Pero las mangas en el bichí rosa. También los botoncitos. Así que nada, eso es el pedido. Mañana ya le hago fotito y lo envuelvo. Creo que no voy a enseñaros la cara porque estoy fatal. Así que lo he dicho. Mil gracias por verme. Cualquier cosita os leo en comentarios. Y que tengáis una feliz semana. ¡Chao!